La mañana de hoy es saber qué pasa con el caso de Alejandra Baigorria. Ustedes saben que ayer por la mañana contábamos que el juez de garantías, que es el doctor Prati, tenía que resolver en el día de hoy el pedido que hizo la defensa de Jiménez con relación a su detención. Recordemos desde el momento en que la joven fue atacada en la vía pública por su ex pareja y que la defensa del acusado había pedido un cambio de carátula, un cambio de carátula, la prisión domiciliaria con Tobillera, mientras que los representados de la familia Baigorria mantienen la postura de que la carátula sea la que fue desde primera instancia y que continúe en prisión hasta el momento del juicio oral. Lucas es el hermano de Alejandra y está en línea con nosotros a través de tu radio. Hola Lucas, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Danilo? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, contame primero cómo tomaron esta noticia cuando se enteraron. Y la verdad, bueno, sabemos que esas cosas... Tenían un abogado defensor, pueden llegar a pasar, obviamente, el abogado defensor, este sujeto, va a pedir la libertad, va a pelear por su defendido. Nunca me imaginaba que se podía llegar a pasar esto de pedir la prisión domiciliaria con una Tobillera que, digamos, es algo ilógico en este tipo de casos. Sería una vergüenza, tomarlo así, digamos, una vergüenza en cuanto a la justicia. Sabemos que la justicia en la Argentina, lamentablemente, como lo dijo Ale en su momento, es un fracaso y la verdad que le dicten la prisión domiciliaria a este sujeto como en el grado de peligrosidad que tiene, tanto para Conale como para los testigos que hay de la causa, sería una locura terrible. Ustedes tienen un abogado defensor, ¿verdad? Nosotros tenemos un abogado defensor, que es el doctor Luis Cricri, que viajó la semana pasada, el viernes, junto a mi mamá. Se presentaron en la primera audiencia en San Nicolás, donde, en conjunto con la fiscalía y Luis Cricri, tuvieron la preventiva para este sujeto hasta el día del juicio. O sea que la postura sigue siendo esa. La postura, sí, 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 sí. La postura es que él no salga por el grado de peligrosidad que representa ante la sociedad. Por la cantidad de testigos que hay y por Ale también, obviamente. ¿Pudiste hablar con ella? ¿Cómo recibió esta noticia, Lucas? No, la verdad que te digo que hoy se define el veredicto del juez y te puedo decir que nunca tuve una mañana tan larga en mi vida, ni mi familia también. Estamos nerviosos, ansiosos, una mezcla de sensaciones terribles. La verdad que están así y yo no la puedo creer. Qué bárbaro. Estar esperando a ver si un tipo sale, un asesino sale a la calle, es algo que no se puede creer. Por lo que tengo entendido, en este mediodía o cerca de las 2 de la tarde podría llegar la expedición del juez. ¿Ustedes les van a informar? ¿Qué te ha dicho el abogado? Sí, hace dos minutos se comunicó Luis conmigo y todavía no había ninguna novedad. Así que tenemos tiempo hasta las 2 de la tarde para saber si sale el veredicto del juez. Que sí o sí tienen que salir hoy. Así que puede ser ahora, media hora, una hora, no lo sabemos. Bueno, estaremos atentos a qué es lo que resuelva y ojalá que la justicia de una vez por todas demuestre que hay justicia. Esperemos que sí, que este tipo quede en la cárcel hasta el momento del juicio y hasta el momento que se le dé la condena correspondiente porque la verdad que de una persona de este tipo dando vueltas en la sociedad es algo muy, muy peligroso. Lucas, te mando un abrazo grande y te agradezco mucho que nos hayas atendido. Dale, Danilo, un abrazo para todos. Gracias. Lucas Baigorria, el hermano de Alejandra. Bueno, confirmando esta noticia, recordás que dimos ayer en adelanto cuando estábamos sobre el cierre del programa y que hoy queríamos tener novedades al respecto. Hasta ahora lo que ellos saben es lo que él ha contado. La verdad que es una locura. Información que se mediatizó y que están a la espera de qué es lo que va a resolver el juez. Me imagino la indignación del pobre hermano y no me quiere imaginar también de la propia víctima, de Alejandra. Sí, sí, realmente, de la propia víctima. Así que, bueno, estaremos muy atentos a ver qué es lo que se resuelve. Estamos siguiendo muy de cerca esto, para que puedan dar, públicamente podamos, perdón, nosotros dar a conocer a través de la radio alguna información relacionada con esto. Chicos, nos tenemos que ir al panorama, ¿no? Vamos.